Hoy voy a preparar gorditas de elote y lo primero que haré será retirarles las hojas a los elotes. Son 12 los que estaré utilizando. Y voy a reservar las que estén más grandes. Me aseguraré de retirarles todos los cabellitos. No quiero que lleven ni uno si es posible. El paso siguiente será recortarles la punta a las hojas. Ahora los voy a rebanar para extraerles todos los granitos. Vamos. 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 Y bien, este es el resultado de 12 elotes. Los voy a colocar en este moldero. Pondré a tapemar también unos chiles jalapeños. Y los pongo sobre un lienzo para que se suden y así poderles retirar la cascarita. Iré colocando pequeñas cantidades de granos de elote en el vaso de la licuadora para que sea más fácil molerlos. Vamos. Una vez molido, lo voy a ir colocando en este recipiente. Y así continuaré con el resto. Estos granos ya están un poco duritos, por eso se me complica más molerlos. Pero les voy poniendo poquita leche y así poderlos moler muy bien. Estos últimos granitos los voy a moler con dos barras de mantequilla derretida. Son de 113 gramos cada una. Y puede ser con o sin sal. También le voy a poner una barra de queso crema de 180 gramos. A temperatura ambiente. Una cucharada sopera de polvo de hornear. Y poquita sal. Y llevamos todo a moler muy bien. Vierto esta mezcla en el recipiente donde estaban los granitos de elote. Y enseguida vertemos el resto del elote molido. Y mezclamos todo muy bien. Y mezclamos todo muy bien. Voy a preparar de dos tipos. Los voy a separar. Una cantidad. Y a esta le voy a poner sal. Las voy a hacer saladitas. Y a estas les voy a poner azúcar. Les estoy poniendo tres cuartos de taza de azúcar. Sin embargo la cantidad es al gusto. Revolvemos muy bien. La reservo un momentito. Y así quedaron ya nuestras dos mezclas. En total utilicé una taza de leche. Una taza de las de medida universal. O lo que es lo mismo. O lo que es lo mismo a 250 mililitros. Pelaremos los chiles. y los vamos a cortar en rajitas. Si a usted no le gusta el picante puede utilizar pimiento morrón. O puede utilizar chile poblano. O puede utilizar chile poblano. Cualquiera de los dos. Iniciaré elaborando primero las dulces. Les voy a poner una hojita aquí encima. Tengo el comal a fuego medio bajo. Y se pueden hacer tan grandes como usted las prefiera. Vamos a ir volteándolas conforme se vayan dorando. Iré retirándolas que se vayan cociendo. Luego continuamos con las saladitas. Le ponemos unas rajitas aquí encima. Y queso para derretir. Vamos a ir. 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 retirando conforme se vayan cociendo. Así quedaron las derrajas. Están sabrosas. Están sabrosas. Gracias por haberme acompañado. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Y si Dios lo permite por aquí. Nos miraremos en la próxima ocasión. Vamos a ir. 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 Vamos a ir.